Gracias. ¿Sí se oye? Sí. Gracias. Bueno, va a ser un poquito difícil resumir todo en tres minutos, pero en todo caso me quiero presentar. Mi nombre es María Cristina Kronfle, soy asambleísta del Ecuador. Es mi tercer periodo como asambleísta. Fui la asambleísta constituyente más joven a mis 21 años. Luego fui asambleísta ya nacional a los 23, y ahora pues que tengo 28, que no se me notan, soy por tercera vez asambleísta. Pero es un gran desafío el hecho de que hoy ya no sea la asambleísta más joven de mi país. Creo que es un mérito de los jóvenes ecuatorianos. Quiere decir que hemos hecho bien un trabajo político y que lo hemos desarrollado con absoluta responsabilidad, lo cual ha dejado el camino hecho para que otros jóvenes puedan tener espacio en la legislatura y en otros espacios de representación popular, como son concejalías, alcaldes. Por ejemplo, tenemos aquí al alcalde de Tulcán, también de la tendencia. Quiero un poco, porque no pude hablar en la mañana, me gustaría hacer referencia a algo que creo, creo profundamente que debemos asumir. No podemos permitir que los temas sociales sean propiedad de la izquierda. No podemos permitir que los temas humanitarios sean propiedad solamente de la izquierda. Puede existir una derecha humanista, puede existir y de hecho, de hecho el que no exista le ha cedido el espacio a la izquierda en la región. El hecho de que la derecha solamente haya hablado de temas económicos, que se haya centrado en este tipo de temas, ha generado que la izquierda gane terreno. Porque es más fácil que nuestras poblaciones entiendan los temas sociales. Porque es más difícil, y nos preguntaban, se nos hace difícil hablar de libertad. Porque con libertad el pueblo dice, bueno, ¿yo qué compro? ¿Qué puedo comprar? ¿Cómo le doy educación a mis hijos? ¿Cómo traduzco? ¿Cómo le enseño al pueblo que la libertad es el principio fundamental? De que luego sus hijos puedan estudiar, puedan salir del país, como Yorki en esta ocasión ha podido hacerlo. De eso se trata la libertad. Pero es difícil explicarla si no democratizamos, compañeros y compañeras, el discurso. No es solamente hablar sencillo, es hacernos entender. Es fundamental que el pueblo nos entienda. Que a quienes van a votar por nosotros, no digan, ah, qué inteligente es el asambleísta, o qué inteligente es el diputado. Es, qué bien me representa porque sabe lo que siento, cuáles son mis problemas y cuáles son mis necesidades. Es elemental que democraticemos el discurso y nos hagamos a los temas del pueblo, de cada uno de nosotros. Quería decir además que tanto la dictadura de izquierda como la de derecha es mala. Porque a veces hablamos de dictadura y creemos que solamente es en el tema comunista y demás. No, también la dictadura de derecha ha hecho mucho daño en nuestros países. Como por ejemplo, bueno, no voy a citar referencias porque implicaría una réplica. Pero hace mucho daño, la dictadura sea de derecha o de izquierda lo hace. Yo, sinceramente, Guillermo, muchas gracias por la intervención, Armando, Francisco, Roger, gracias por la invitación, espero hacerlo quedar bien como ecuatoriana, usted también ecuatoriano. Optimismo. Solamente siento optimismo en la región cuando veo a compañeros como los que están hoy presentes. Porque temas como narcotráfico, como violencia, inseguridad ciudadana, no pueden darme optimismo. Más bien lo único que hacen es abrir los ojos, ciertamente también crear frustración, de que en gobiernos como el mío, siendo minoría, siendo parte de una minoría legislativa, es muy difícil combatirlo. Definitivamente somos mayorías en las calles. En muchos de los países de ustedes son mayorías en las calles, pero no en los órganos colegiados. Y es importante que activemos a esas mayorías que están en las calles, como lo hace Venezuela, corriendo los riesgos que son propios de combatir un régimen de esas magnitudes. El statu quo, como decía Francisco, el statu quo, porque es lo que pude entender de toda la, de su intervención. El statu quo nos da comodidad, nos da seguridad, pero los jóvenes no somos así. Somos rebeldes, somos inconformes. De hecho, es lo que decía también Guillermo, propio de la juventud, es todo este bagaje de virtudes. Pero creo que debemos combatir el statu quo, sobre todo en los países como los nuestros, con la queja, con la inconformidad, siendo contestatarios, no teniendo miedo, siendo contestatarios. Pero principalmente, no nos sirve de nada ser contestatarios, ser inconformes y quejarnos si no somos propositivos. Así como nos vamos a quejar, tenemos que decir cuál es la solución frente al problema que estamos identificando y crear también una respuesta propositiva para esto. En Ecuador ha sido una tarea bastante difícil, no es imposible. Tenemos un régimen que va creciendo y va absorbiendo los poderes. Recuerden ustedes que hay una intención, si han visto las noticias, de una reelección indefinida. Pasamos nosotros en el 2011 una consulta popular para preguntar si cerraban los casinos. En Ecuador no hay casinos. Para preguntar si queríamos o no peleas de gallos, si queríamos o no corridas de toros. Pero hoy, que se pretende la reelección indefinida, quiere hacerlo por mayoría absoluta en la Asamblea Nacional sin preguntarle al pueblo. El pueblo quedamos para casinos y gallos, no para decidir si un presidente se eterniza o no en el poder. Eso estamos viviendo en Ecuador. Y definitivamente necesitamos el apoyo internacional para revelar por qué nuestros países tienen una posibilidad de marketing político impresionante, donde se venden bien en cada espacio. Por eso es elemental en espacios como estos revelar lo que sucede en países como Ecuador. Gracias. 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 Gracias.